Un Atanganai, por poquito, dale que no soy yo, aquí estamos, es hora de Nueva York, hora del este de los Estados Unidos, es 11 y 41 de la noche, así arrancamos con criaturas de la noche, criaturas de la noche diseñado para gente como tú y yo que no dormimos temprano y en el caso mío a veces no duermo unos cuantos días, pero ¿sabes lo lindo? Que finalmente te puedo decir que estoy feliz y creo que eso es muy importante, estoy feliz y esto de lo que ha ocurrido desde el domingo pasado con lo del pay-per-view, money in the bank, lo que pasó en el blog, me gusta, a mí me gusta la lucha, soy pastor, evangelista, soy apóstol, predico, soy creativo, productor, promotor, conferencista, a punto de comenzar a escribir mi segundo libro, pero esta fiebre de la lucha libre es algo que tú la llevas y no creas, algunos me han preguntado ¿y qué va a pasar cuando te retires? cuando llegue ya, ustedes ven como el tiempo ya marcha, ya julio casi se ha ido, entonces el febrero del 2025 es solamente la pinta de un año, porque el 2025 comienza en enero y en febrero será mi último show y ahí me marcho, y muchos me preguntan, oye, esto ha sido toda tu vida, desde los 14 años de edad que debuté como luchador profesional y lo sé, pero yo creo que en la vida siempre hay un momento, siempre llega un momento para todo y siento que ese momento me llega y he estado bien contento porque sigo armando espectáculos, sigo ayudando a empresas, estoy espadrinando una empresa pequeña en México que se llama Lucha Madre, ayudo a otro amigo mío que tiene empresa en México que se llama Legend, obviamente estoy contratado por AAA y Space, ayudo a mi jefe Conan en lo creativo, estoy a punto de arrancar con Pluto en inglés y en español, Pluto TV con mi empresa, y GW desde Panamá, Alejandro Pascual es el dueño principal de mi socio, así que hay unas cuantas cosas que tenemos que hacer, estuve predicando la semana pasada, vuelvo entonces, este sábado estoy en Pensilvania de nuevo, predico el domingo, arranco para acá en la noche, entonces el lunes salgo para México y estoy allá haciendo programas de lucha y arranco entonces el viernes para acá, hablé con Alberto el Patrón hoy y el viernes estoy aquí por unas horas y luego yo arranco para Texas, para McAllen, para Hecho en México, julio 31, va a estar brutal, Alberto el Patrón, Andrade, Carlito Cari, bien cool, el ex Sin Cara de la Dory de la I, Cinta de Oro, la leyenda Blue Demon Jr., Tejano Jr., bueno que estaba en AAA, y en el Meet & Greet, leyendas como Mil Máscaras, Dos Caras, estoy yo de invitado, va a ser algo increíble, y preparándonos también para Triple Mania, así que una locura de cosas que están pasando, y no es secreto para nadie que a mí me gusta esto de la lucha, ha sido parte de mi vida, y entonces, pues hoy las noticias fueron increíbles y la gente pues, y han hecho muchas preguntas, nuestro equipo, hemos estado en conferencia, analizando todo, buscando toda la información, y el titular de esta noche de Criaturas de la Noche, cuándo posiblemente debutaría Daniel Bryan, cuándo posiblemente debutaría CM Punk, y aquí llegamos con la respuesta que has estado esperando. Hay un show grande en un lugar donde yo acostumbro los veranos a ver el partido de tenis, uno de los torneos grandes, el United States Open o US Open de tenis, en el Ash Coliseum, caben sobre 21 mil personas, una obra de arte precioso, creo que es el estadio de tenis más grande, no sé si el de Australia es más grande, pero yo creo que es de los más grandes, y no sé cómo consiguió AEW el permiso, pero ahí tienen la cartelera ellos, anunciada, ya creo que han vendido sobre 11 mil boletos, si no me equivoco, y yo creo que ahí es donde todo parece indicar que Daniel Bryan va a debutar. Esto está sujeto a cambio, pero creo que va a ser, tú dices Hugo, pero ¿por qué esperar tanto tiempo? El debut de él, ahora no creo que tengan que esperar sacarlo en televisión, pero el debut como tal, es ahí donde tienen pautado. Y con lo de CM Punk, All In es en Chicago, así que ahí es donde se espera que debute también CM Punk, eso es lo que hemos estado analizando, lo que hemos estado averiguando, que vaya AEW al US Open Center en Queens, Nueva York, queda justo al frente del estadio de los Mets, de mi equipo, los Mets de Nueva York, una estructura preciosa, es el lugar perfecto para el debut de Daniel Bryan. Y Chicago, Chicago es CM Punk, entonces es perfecto el All In ahí, de materializarse todo esto, estamos hablando de un toque increíble, de cómo de repente o suddenly, y ustedes saben que me gusta usar esa palabra, de repente, suddenly, porque así en la misma vida, de repente, los de repente de la vida, los de repente de la vida que parecía que todo estaba súper bien para WWE, tenían la noticia, John Cena de regreso, John Cena gente libre, John Cena apareciendo en Raw y construyendo para este viernes SmackDown para retar cara a cara a Roma Reigns. Y todo estaba súper bien, quedó de película todo, y de momento comienzan a circular estas noticias. Daniel Bryan firma con AEW. Primero lo de CM Punk. CM Punk, la empresa que tiene más posibilidad de firmarlo, AEW. Luego viene lo de Daniel Bryan. WWE ha dejado de pensar en las figuras de superhéroes, o las figuras de luchadores con Daniel Bryan. Y rompe la noticia, Daniel Bryan ha firmado con AEW. Y aquí es donde estamos, entonces, en Criaturas de la Noche. Oficialmente te doy la bienvenida. Este es Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Mélida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra hermosa familia. Yo no sé dónde tú estás, pero donde quiera que tú estés, que nuestro Dios, Jesús, te dé un súper abrazo. Y recibe este abrazo de Hugo Sabinovich y de toda nuestra gente de Lucha Libre Online. Somos de las cuatro páginas más grandes en el mundo entero. La única en español. Lucha Libre Online, y eso es gracias a ti. Y esto no le pertenece a nadie más que a tu persona. Fue creada para ti. Diseñada para un fanático, para una fanática que se apasione con la lucha libre. Diseñada para un hombre, una mujer, un niño, una niña, un abuelito, una abuelita, que quiera entrar en un sitio donde se te respete. Donde te sientas en casa. Welcome home. Bienvenidos a tu casa. Esto es Lucha Libre Online. Y esta es la edición de Criaturas de la Noche. Una locura que se me ocurrió en una noche. No dormía y, wow, me topé con tanta gente que por diferentes situaciones no podían dormir. Y aquí encontraron un lugar donde se refugian conmigo. Y no estás solo. Tienes familia. Esa familia se llama Lucha Libre Online. Y yo te bendigo poderosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué opinas de las noticias? En un solo día, lo de Cien Punk se puede hacer realidad. Y lo de Daniel Bryan no firmó con WWE y se ha ido con AEW. Esa es la vida. Esa es la vida. Y esto, yo creo que it's good for business. Es bueno para los negocios. ¿Por qué? Porque te obliga a dar el máximo. Y vuelvo y repito. WWE es la empresa número uno del mundo. AEW tiene que procurar ser la mejor AEW. Olvidarse de WWE, pero sí hay que ser honestos. Si se materializa esto de Daniel Bryan y Cien Punk. Y usted comienza a analizar los nombres. Un ex Dean Ambrose, que es Moxley. Un Kenny Omega, unos Young Bucks. Y ahí tú le añades a un Miro. Y aún con el fallecimiento de un hombre que fue parte de la familia Wyatt, Brody Lee. Y tú sumas talentos como Jericho, un Matt Hardy. Y así vas a toparte con leyendas como Sting. Y ves en medio de todo a un Jake T. Snake Roberts con el poder del micrófono. Pero vas viendo cómo va creciendo la empresa. Y que conste, yo no he vivido enamorado de la parte creativa de AEW. Y es fuerte que yo te hable así porque tú sabes que AEW y mi empresa, las que me tienes contratado, son alianzas. Pero yo siempre lo dije y te lo repito, que Lucha Libre Online no se casa con nadie. Somos reales. Estaba hablando con una persona hace un rato y le dije a esta persona, es que eres real. Eres real. Y cuando tú eres real, tú puedes cambiar el mundo con una sonrisa. Y han sido gente como The Rock, Stone Cold, el mismo Hulk Hogan, un John Cena, que han hecho vibrar de emoción al público. En lo que comenzaron gente como Bruno Sammartino, Pedro Morales de Culebra, Puerto Rico, un jovencito, Bad Backlant. No sé si te recuerdas que yo te he dicho que casi de las primeras luchas que tuvo Bret de Hitman Hart, fuera de Canadá, fue con este servidor. Al igual que Mr. Wonderful, Paul Ohndorff y muchas otras leyendas. Todos tuvieron un comienzo. Y es un comienzo para AEW. El papá le dijo en una entrevista que le había dicho a Tony Khan y a su hermana, oye, cuando yo me muera vas a tener, bueno, su fortuna es como 8 mil millones de dólares. Y le dijo en esa entrevista que él le dijo a Tony Khan y a su hija, o sea, a sus dos hijos, a Tony Khan y a la hermana, le dijo al papá, le dice, oye, cuando me muera vas a tener millones y millones de dólares para hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué no comienzas a gastar unos cuantos millones ahora? Porque es que no le parece una buena idea al papá de Tony Khan. ¿Qué pensará hoy? El nombre de la familia Khan y AEW está subiendo como la espuma. En un momento dado vamos a tener que hablar de acciones y de dinero. Ellos ya tienen un montón de dinero. Y yo creo que esto va por un camino de mercancía, merchandising y otro montón de cosas porque si algo saben hacer los Khan, y lo han demostrado con las diferentes entidades que ellos son dueños, entre ellos el equipo de la NFL, de Jacksonville Jawors, es que saben hacer dinero. Y esto de Daniel Bryan y lo de CM Punk ha sido increíble. Y dije esta mañana, y lo repito, la fricción que hay entre Brock Lesnar y Vince McMahon, tienen que arreglar esto estos señores, porque Vince no se puede dar el lujo de que se moleste Brock y diga, no vamos a seguir negociando, esto se quedó así y pum, agente libre y esto sí que sería un desastre. Si tienen a CM Punk y tienen a Daniel Bryan, es una cosa, pero si de momento tú le pones a un Brock Lesnar ahí, y si de repente, suddenly, un Paul Heyman abandona el barco, nunca te han hablado de esto. Y qué tal si Paul dice, ¿sabes qué? En un momento dado me sacaron de la parte creativa de Raw, y ahora quizás sea mi momento de hacer lo mío en otro lado. No sé hasta cuánto tiempo tienen firmado Paul Heyman, pero todo esto lo podemos discutir aquí en Criaturas de la Noche, porque aquí te hablo un poquito con más profundidad, por qué es Criaturas de la Noche. Yo creo que si estás tarde en la noche, pues entonces te puedo contestar más abiertamente, y puedo ir a lugares donde a veces no suelo entrar durante los programas del día, porque soy muy cauteloso. Anoche un fanático me preguntó sobre cómo trabaja nuestro negocio. Yo le dije, mira, yo te hablo de muchas cosas, pero hay ciertas cosas que me niego a hacerlo, por respeto a nuestra industria. Y ustedes saben que soy el más honesto, el más transparente en cuanto a lo que es lucha libre con ustedes y cómo les hablo. Así que hemos tocado los temas por encimita de Daniel Bryan, también lo de CM Punk, pero ¿qué dicen ustedes que es lo más importante? Gracias por estar con nosotros. Estamos en Criaturas de la Noche, se puede decir, o Criaturas de la Noche, ya en este momento, y es el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich. Ha comenzado este segmento dedicado a todos los que, por una razón u otra, están despiertos. Es despierto. Gracias. Yo te bendigo. Me alegra tu compañía. Gracias por estar aquí. ¿Y qué es lo que me dices aquí? Es oficial que ya tienen a Punk y a Brian, dice Marcella Rivers. Bueno, lo de Brian lo han hecho oficial, pero lo de Punk también ha sonado fuerte. Y cuando Punk no está de acuerdo con un comentario donde se ponen a usar su nombre, él mismo ha salido, no me esperen en el Royal Rumble, no me esperen en ese evento, porque yo no estoy con Dolly Dolly. Y hasta este momento que estoy haciendo esto contigo, en ningún momento ha dicho nada CM Punk sobre esto. Así que nos damos como de que esto pasa. Tino Vaca dice, yes, 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 E-I-W, E-I-W. Andrés Rojas, saludos desde Costa Rica, pura vida. Alonso, Tello, Huguito, ¿crees que el gran Kenny Omega va a ir algún día a Dolly Dolly? Y dice, wow, decirte que no sería una locura de mi parte. Lo admitan o no, cada luchador, cada luchadora, cada profesional en esta industria, tiene que en algún momento decir, ok, triunfé en todos estos sitios, pero ¿y qué tal yo lo haría en Dolly Dolly? Y yo levanto la mano, ese fue mi caso. Por años Vince quería que yo fuera a trabajar con él, pero en ese tiempo yo hacía demasiado dinero en el Caribe, era el productor, era el hombre del micrófono, y vivía en playas y en el Caribe. Ya lo de Estados Unidos lo había hecho de joven y viajes largos y todo, y yo quería quedarme por allá y le había dicho a Vince que no. Entonces después estaba casado con su campeona mundial, con Wendy Richter, que es parte del Salón de la Fama de la Dolly Dolly, manejada por Ceeley Lopper. Y yo le dije a Vince, no es una buena idea, porque los dos vamos a trabajar para ti, si tú te enojas conmigo o con ella, no puedes votar a los dos. Y no sabía que el tiempo me iba a dar la razón, porque el verdadero Montreal Screwjob, o el gran robo de Montreal, no fue con Shawn y Bret Hart, fue con la que era mi esposa, la campeona mundial de Vince McMahon, Wendy Richter, y fue con Moolah poniéndose la máscara de Spider Woman en el Madison Square Garden. Y el hombre que hizo el Screwjob fue un gran amigo, el árbitro Jack Lutz, que era bien amigo también de quien era mi esposa. Y lloró y todo cuando nos vio en el camerino. Y nos dijo, es mi trabajo. Y siempre era la pregunta, oye, he triunfado, lo he hecho todo. En Puerto Rico, no sé si tú lo sabes, todavía como productor, soy el único que he tenido tres eventos simultáneos a la misma noche. En una isla pequeñita en el Caribe, llenamos tres lugares, un estadio y dos coliseos. Cuando no había la técnica digital, eran las antenas esas enormes, grandotas, con americanos, con los pelos largos, y afuera en el estadio estaban fumando marihuana y todo. Y yo decía, ¡guau! Y ahora sí falla la señal. Y llenamos tres lugares y dimos tres eventos en tres sitios, y los tres se conectaban por las pantallas grandes para ver los eventos centrales. Y yo decía, eran tres grandes eventos en cada lugar. ¡Guau! Pero siempre me quedaba con eso. Oye, he triunfado aquí, he triunfado allá. ¿Y qué tal? Y un día se me presentó. Fue Bertie Hitman Hart y Sabio Viegas los que hablaron con Vince. Y otro día, recuérdame que te dé la historia completa, lo que tiene que ver con el Bushwalker, Luke Williams y todo, y una conversación con Vince de 15 minutos. Yo borracho y endrogado, yo no sabía que verdaderamente estaba hablando con Vince, y te lo cuento otro día. Y ahí fue donde me invitó, y fui a su mansión con el pelo largo, las pantallas, o arete, como le llaman, arete, como centurión romano, y una estrella aquí, que salía con dos brazos aquí, un rubí en el medio. Y voy a la mansión de Vince, y me da la mano. Y siempre he tenido por costumbre que doy la mano suave, no me gusta que la gente crea que como fui luchador, te intimido. Y me dice, no, me das la mano de nuevo, y me la apretó más duro. Y dice, un apretón sincero tiene que ser fuerte, para que sea honesto. Y yo le dije, ok, has cambiado mis perspectivas. Yo pensaba que tenía que ser más suave, porque cuando fui luchador, no quiero que la gente crea que estoy aprestando para intimidarlo. Y ahí hablamos, y después que hablamos estaba Pat Patterson, estaba Bruce Pritchard, que serían luego mis compañeros creativos, porque ese era el equipo completo. Era Pat Patterson, Bruce Pritchard, yo y Vince McLean, el jefe. Al lado de la piscina vino el chef, nos hizo algo de desayuno. Y hablamos, y con un apretón de mano, me dice, quédate un mes, y al mes tú y yo nos sentamos, y vemos si nos gusta como tú trabajas, y como yo trabajo aquí, y todo lo demás. Y así fue, y la primera semana, si no me equivoco, el chofer de él, que Dios me lo bendiga, se llama Marcos, el brasileño. Wow, que tipazo. Una gente de un corazón increíble. Y fue mi chofer, y después me dice, esta última semana te vamos a alquilar un carro. Y ahí yo hice un Royal Rumble, mucha gente no sabe, que se transmitía por radio. Howard Finkel, que en paz descanse, en West One, que es la emisora que transmite los juegos por radio de la NFL aquí en los Estados Unidos, y para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hice mi primer evento, era por radio, con Howard Finkel en inglés. Soy de las pocas personas que te he hecho programas de WWE en inglés. Mucha gente no sabe, toda la gente cree que solamente he hecho español, pero hice para diferentes mercados, hice en inglés también. Y le metí a español también. Y así se dio la oportunidad. En un momento dado, alguien que ame esta profesión, tiene que preguntarse, oye, lo he hecho todo, pero podría hacerlo en WWE. Y yo lo demostré que podía, y lo pude hacer por 17 años. Y creo que esos años fueron parte increíble de mi vida. y ahora se está dando esa oportunidad que hay otro lugar, además de WWE. Hay AEW, está Impact, está MLW, está Ring of Honor, está New Japan Pro Wrestling, está mi empresa, está mi empresa, está el Consejo Mundial de Lucha en México. Hay varias empresas independientes también. Creo firmemente que Vince está concentrándose en enresar el barco. Pero yo no creo que ni él mismo pensaba que iba a tener que enfrentarse a estos obstáculos. Y interesante por demás lo que está pasando. En que el tour de la noche a veces te hago relatos que no los cuento en otro lugar. Lo hago muy especial. Una vez sentado con Vince, escribiendo historias, me dijo Vince, esto que se creó aquí, nadie pensó que lo podíamos construir. Y dice mi esposa y yo, le hicimos a creer al mundo que teníamos una fortuna y habíamos prestado, habíamos hipotecado todo lo que teníamos. Era que si perdíamos, lo perdíamos todo. Y Vince me enseñó una lección también. Y es que nunca sabrás tu potencial si no te arriesgas calculadamente. La palabra clave es riesgo calculado, educado, no arriesgarse por arriesgarse. También mi señor Vince, en la parte creativa, me dijo Hugo, me dijo, no te puedo enseñar cómo llegar a la luna, pero te puedo bajar de la luna. En otras palabras, no te puedo enseñar cómo llegar a ser un magnífico creativo, pero donde tienes que mejorar, yo voy a enderezarte. Y es esa la realidad de un hombre visionario que no es perfecto, que perdió casi mil millones de dólares en la XFL. Quizás otro no salía de su casa de nuevo y le está ahí enfrentándose de nuevo y ahora con un reto enorme de cómo hacer que este barco se enderece. Y hoy se ha dado con la noticia de que CM Punk y Daniel Bryan van a ser parte de un grupo que va a competir en el producto de la lucha libre. Entonces, Edison Cuartán está por Eric Gómez. Saludos de Tuxlec Gutiérrez. ¿Quién más tenemos por aquí? Pablo Solís Severino. Él está comiendo el mandato de AEW en cuanto a ratings. No, no. Ha mejorado en algo AEW, pero créeme, no. Todavía no tengo los números oficiales de Raw, pero estoy esperando números muy buenos de Raw. Y los de SmackDown este viernes, wow. Claro, ahora, no te voy a dar la idea creativa, pero con lo que ha pasado con esta noticia, creo que de aquí al viernes, o sea, ya hoy es jueves, tienen que usar sus plataformas Vince para provocar más interés para el viernes. Al viernes. O sea, no me extrañaría que durante el día de hoy, que ya es jueves, pero en la mañana de jueves, de que surja algo en las redes que se ha provocado indirectamente por Dolly Dolly, para llevarte el miércoles a ver SmackDown. Chequealo mañana. Chequea mañana. Ok, entonces Mar Mar dice, Hugo, para ti, ¿cuál fue la cara más representativa de la Dolly? Hogan, Stone Cold, The Rock, o John Cena. Es que nada hubiera pasado si no fuera Hogan. Y créeme que Hogan es de los peores luchadores en la historia de este negocio. Y se lo pregunta, era el mismo que te puedo decir. Pero el cuerpo lo tenía, la imagen la tenía, y no lo comenzó Hulk Hogan con Vince. o Vince Padre, lo comenzó con Bernd Gaña, como rudo, en lo que era AWA, en el área de Minneapolis y Canadá. Entonces, un hombre que, el dueño de la NWA en Florida, Mike Graham, dijo, uno de los peores luchadores que he visto en mi vida. Y es para que tú veas cómo la vida puede cambiar todo. Todavía yo me recuerdo que en Paz Descanse, la comediante americana y anfitriona de shows, tuvo sus propios shows de entrevistas, y también era la sustituta de Johnny Carson en el Tonight Show, que era el más célebre en ese tiempo, cuando Hulk Hogan apareció en los Oscars con un tóxido sin manga enseñando sus pitones y tenía en brazo a la pequeñita y boca de fuego, porque esa muchacha señora, Dios me la bendiga, te hacía rir. Era judía, era comediante multimillonaria. Su esposo se suicidó una vida triste de muchos retos y te hacía reír y se metía con todo el mundo. Cuando Hulk Hogan en los Oscars con tóxido sin manga la tenía ella así en los brazos, algo pasó para la lucha libre y volvió a ser el centro de atención como en los tiempos de Gorgeous George, cuando las estrellas de Hollywood estaban en el ringside para ver a este luchador que entraba a las ciudades y armaba escándalos para que la gente fuera a verlo en los coliseos y a la tele. Entonces, esa es la historia. Esa es la historia. Hulk Hogan comenzó todo y claro, de ahí podemos ir por escalas a Undertakers, podemos ir a Stone Cold, podemos ir a La Roca, podemos ir a John Cena. Cada uno de ellos ha tenido una etapa de una década para mover la imagen de la empresa a otra. Pero nada de esto, si vamos a ser honestos, hubiera comenzado si no hubiera sido por Hulk Hogan. Carlos Manuel, hola Hugo, saludos desde El Salvador. A Tangana, Alejandro, tal vez traigan alguien de regreso para generar que hablen más de WWE y no de AEW. Alonso, Marcelo Rivers, dice, Brian es muy frágil y deben tener en cuenta eso, el mismo dicho dolor que tiene en su cuello. A Paolo Alexis, Rocha, caro punk, para donde, WWE o AEW, todo indica que es AEW. Gracias a todos los que están en sintonía con Criaturas de la Noche, siempre un privilegio estar con ustedes. Top Fan, Marco Hernández, le saludo a Hugo que pasó con Rodney Orton. Se espera que esté de regreso. Supimos que un momento había estado de vacaciones en Hawaii. Vamos a averiguar temas sobre él. Lo otro es que en este momento no hay historia para él. Estaría de vagabundo en el sitio de comida y yo creo que no hay nada sólido para él. atrás estuvo Keith Lee por un tiempo, atrás estuvo Andrade por un tiempo. ni Vince ni Triple H sabían que estaba de regreso Andrade. Lo dijo él mismo en entrevista exclusiva con nosotros. Entonces, no creo que Randy se esté perdiendo nada porque no había nada señalado para él en estos momentos. Hubiera sido solamente relleno. Héctor Gabriel Pérez Abonce tú que eres pastor le dice Jesús no importa si crees o no en mí porque yo yo sí creo en ti así que no importa si anuncias tu retiro jamás dejarás este negocio porque lo amas y sientes la pasión por este deporte espectáculo. Sí, Héctor pero todo llega todo llega en su momento. Recuerda voy a escribir mi segundo libro y vivo el hoy vivo el hoy porque el mañana no está garantizado y en medio de mis restos te puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo y si tú lo analizas yo creo que Dios ha sido bueno contigo también. Estamos vivos estamos respirando podemos abrir los ojos y podemos hablar de lo que nos gusta que es la lucha libre. Déjame ver qué más Gilberto Sánchez Bermúdez ¿Crees que Dolly Lee debería irse más hardcore? Entiéndense Piledrivers alambres de espudas sangre, etc. No, es que no le funcionaría porque lo sacarían de los contratos de televisión. No puedes irte con sangre bajo contratos que estipulan que hay demasiado violencia. Tiene que ser todo controlado. Yo sé que a muchos fanáticos no les gusta esto. Pero donde está el dinero está el prime time y el prime time es un horario donde está censurado y donde hay que tener mucho cuidado. lo otro es que por cinco años le dan mil millones de dólares. Tú no puedes arriesgarte con alambre de espudas y otras cosas a que te tumben la cabeza al tumbarte ese contrato. Oye cinco años cada network cada cadena le da sobre mil millones de dólares. Estamos hablando de NBC con la cadena USA los negocios que tienen con Fox y estamos hablando de una cantidad de dinero grande. A eso tú le sumas lo de Peacock por el streaming. A eso tú le sumas todos los negocios grandes que hacen con gente como Arabia Saudita lo de mercancía sus propias producciones. Es demasiado dinero para tú arriesgarte poniendo un producto demasiado violento que lo que hagan es que te quiten de la programación de horario estelar y después de las 10 de la noche no te van a pagar ese dinero. Son otras tarifas de comerciales el rating está en prime time y esa es una realidad. Déjame ver qué más tenemos por aquí. Siempre trato de contestar José David Rojas dice Becky para el viernes José antes yo te hubiera dicho no sé ahora con todo esto ¿por qué no? ¿por qué no? El verano de John Cena va a dar una noticia o va a dejar que se riegue en la noticia para tenerte intrigado y ver lo que sucede viernes en la noche cuando continúa el verano The Summer of John Cena que lo lleva hasta Summer Slam déjame ver qué más por aquí y Dani Hernández Huguito te admiro mucho gracias por regalarnos tu tiempo tu conocimiento de la lucha libre te he escuchado desde que vi por primera vez una lucha mándame un saludo Hugo bendiciones un atángana para ti Dani Hernández David Rodríguez saludos Hugo yo nunca he visto lucha libre en vivo pero es el deporte que amo desde niño y te agradezco por tu trabajo y dedicación y por amar tanto al deporte que yo amo un atángana para ti y un atángana para ti también mi brother Jonathan Pacheco Casillas alguien me cuente qué pasó con Miss y MJF MJF tuvo que borrar sus tweets mira MJF se ha hecho un experto en meterse en problemas en sus tweets cuando tú tienes la personalidad de un MJF van a pasar cosas como esta no sé lo que ha pasado él se atreve a ser un rudo de la escuela vieja me refiero a MJF y algo tiene que haber pasado no tengo entendido lo que pasó pero confío en que estoy dándote acertadamente una respuesta y es que ya ha pasado y esa es la manera que la empresa quiere permitirle que sea ese Bocazas que genere controversia siempre y cuando no llegue hasta un punto donde meten líos a la empresa EIW todo está bien hasta que no metas en líos a tu empresa déjame ver que más tenemos por aquí es criaturas de la noche hoy contestamos cuando posiblemente debutaría Daniel Bryan cuando posiblemente debutaría CM Punk y si sintonizaste esta tarde está todo explicado ahí pero te voy a dar un rapidito por encima Daniel Bryan hay un evento grande al frente del estadio de los Mets de Nueva York aquí donde yo vivo en Nueva York y es el US Open Arena que es el estadio de 21 mil personas ya han vendido sobre 11 mil boletos y ahí se cree que estará debutando Daniel Bryan y en el caso de CM Punk all in Chicago why not Chicago CM Punk perfecto así que es más o menos lo que estamos anticipando nosotros Johnny Chavez saludos cordiales Hugo desde Santa Cruz Bolivia Santa Cruz me gusta Bolivia pero Santa Cruz me encanta es como la gente de la costa así como en Barranquilla cuando voy a predicar a Colombia así como en Puerto Rico en República Dominicana hay un amor hay un calor hay una sonrisa hay como una fiesta tropical hay algo hay algo lindo hay algo lindo en Santa Cruz Bolivia además que hay lugares ahí saunas para toda la familia es una locura usted va y ahí también hay uno en Ecuador en Quito me llevó María Elena y el Megastar y ahí fueron muchos luchadores y es un sitio enorme de sauna con albercas grandes que te dan masajes y chorros a presión pero aparte de eso está uno que es el polar que te metes y es como que te congela hasta los pensamientos y todos los luchadores se metieron y ya ustedes saben que me obligaron aunque yo me metiera se me congeló hasta sí se me congeló entonces pero también hay unos saunas está el seco y está el otro que tiene desde eucalipto a otras hojas aromáticas y para la salud wow se me olvidó el nombre pero que rico es y lo que lo que más me gustó es que toda tu familia puede estar ahí ahí estaba la luchadora estaba la rubia también y la alberca principal es toda la familia y te llevan jugos de naranja en Puerto Rico le dicen en China te lo preparan ahí mismo hay comida hay restaurante todo es algo un concepto diferente me recordé eso y te lo conté aquí José Lavi Rojas Hugo cuando vienes a República Dominicana me gustaría ir me gustaría ir espero ir pronto tengo gente que quiero y y es parte de mi vida también me gustaría llevar una cartera grande han tomado decisiones incorrectas en promover luchas ya pero yo creo que una buena cartelera bien armada con buena publicidad arrastra gente Dios bendiga a la tierra de Duarte Quisqueya la bella República Dominicana Charles Lee Ray Hugo va a volver Brock Lesnar ahora yo creo que hay más posibilidad que esto se arregle rápido porque no se puede permitir que esta negociación no llegue a un desarrollo feliz para ambas partes tiene que llegar a eso Vince no se puede dar el lujo de en este momento de terminar las negociaciones con Brock Lesnar porque en este momento sería fatal que Brock Lesnar se fuera Eric Gomez cuando vienes para Tuxtla Gutiérrez Chiapas México me gustaría también oye yo conozco en México más lugares que muchos de la gente mexicana y me gusta estar allá la paso bien hay gente que quiero con todo mi corazón hay gente que amo con todo mi corazón que me han tratado y créeme que los momentos más difíciles de mi vida me han respaldado me han respaldado y me han dado cariño me han dado amor que no se me olvide nuestro más sentido pésame para mi amigo para mi hermano para Elia Park el rudo número uno de México anoche en la madrugada me escribió me mandó un mensaje su amada suegra falleció y nuestro más sentido pésame para esta hermosa familia que yo quiero que yo amo la familia de Elia Park estoy contigo mi brother Adolfo Elia Park te amo y amo a tu familia que Dios te bendiga y mi más sentido pésame nuestro más sentido pésame en nombre de todas las fanaticadas y toda la gente de Lucha Libre Online que descanse en paz tu suegra y que tu esposa la familia de tu esposa y todos ustedes sientan la paz de Dios en este momento vuelvo y te repito te amo y amo a tu familia gracias por el amor sincero de tu parte y de tu familia hacia Hugo Sabinovich estoy contigo brother a cualquier hora love you Elia Park Carlos Manuel Hugo ¿crees que Joan Sina le gane a Roman o pierde Sina y se va otro año? saludos Hugo soy tu fan bendiciones saludos desde El Salvador Carlos una buena pregunta lo que pasa es que esa es la pregunta que tiene que ser contestada en ese evento en el verano de Sina imagínate que yo te diga como creativo lo que va a pasar sería horrible tú si lo puedes decir ustedes sí ustedes tienen permiso y tienen licencia gente como yo que estamos a cargo de estas secciones y todo no debemos abusar de ese privilegio hacer preguntas contestarlas pero ya decirle a la gente exactamente lo que va a pasar y puedo decírtelo pero no creo que es justo y yo creo que el que ama la lucha libre no quiere que le cuenten el final quieren verlo tú sabes una de las cosas que más me molesta cuando yo quiero ir a ver una película y de momento estoy comiendo en un restaurante y al lado mío está sentado alguien que está dando todo lo que pasó espérate un momentito todo lo que pasó en la película y tú tratas de no oigo no oigo soy de palo no oigo soy de palo y tú tratas de teléfono ponerle algo de YouTube y hablan tan duro que como que lo escuchas todo y es momento que tú quisieras pararte y no imponer mano en el nombre de Jesús sino estrangularlos a quien se le ocurre en un restaurante contar el final de una película que nadie ha visto todavía y que todos queremos ver ese es y la lucha libre es así hay eventos como este el summer el verano de John Cena que culmina en Summer Sand con Roman Reigns y imagínate que es esta noche y que a la altura de la noche que comience y te diga todas las posibilidades de cómo va a pasar una lucha no ¿sabes lo que yo voy a vender? voy a vender que es el verano de John Cena y que es una historia grande y que esos dos grandes gladiadores nos van a dar la lucha de su vida porque créeme yo espero que Cena y Roman se roben el show no no a ellos dos yo no les permito un maybe un tal vez pasó esto pasó lo otro no hay excusa yo espero que la lucha de Cena y Reigns sea brutal 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 peligro peligro no hay otra tiene que ser es como la canción que dice la boda de ella tiene que ser la mejor esa lucha tiene que ser la mejor eso es lo que hay Carlitos López EIDOL estuvo muy bueno el día de hoy Hugo saludos desde Lomas Ajeo oye quiero enviar un saludo a una niña que queremos es es nuestra diva de lucha libre online es de la tierra de pura vida de Costa Rica a Carolina que está haciendo un trabajo tremendo nos representó en el segmento de la WWE este fin de semana cuando lo de Money in the Bank Carolina es una niña bella de Costa Rica Dios te bendiga tiene su fanaticada es un ser humano precioso y nos sentimos contentos nosotros en Lucha Libre de que ella sea parte de nuestro equipo y te saludamos caro Dios te bendiga Carolina gracias por ser parte de nuestra inmensa familia ahora tu inmensa familia de Lucha Libre online José Lavi Rojas existen rumores de Braun Strowman regresa a Dolory que crees de eso no los he escuchado no los he escuchado Juan de González Ramos saludos desde Puerto Rico que piensas de la lucha en Puerto Rico creo que está cayendo este negocio mira se puede levantar pero tanto el luchador la luchadora como las empresas tienen que ganarse respeto de nuevo de la fanaticada el negocio ha sido muy castigado porque la empresa local para la cual yo di sobre 15 años de mi vida y era número uno en televisión y alrededor del Caribe y llegábamos hasta Ecuador y Panamá con nuestro programa y en inglés a todo el Caribe y las vírgenes y llenamos todos los sitios falta de integridad falsas promesas faltar de respeto al público anunciar luchadores que nunca llegaban no pagarle a los luchadores a mi me deben un montón de miles de dólares hizo mucho daño a a las fanaticadas pero está ahí la fanaticada lo que necesita es de nuevo un compromiso alguien que pueda estar identificado que la gente tenga credibilidad en ello y hay pocos en Puerto Rico que la gente pueda decir este hombre o esta mujer pueden hacerlo y hay grandes luchadores grandes luchadores pero porque tú seas un grande luchador o gran luchador o gran luchadora no quiere decir que tú puedes ser un gran empresario porque la diferencia está entre ser un creativo y ser el booker es diferente un booker puede tener el talento para en una noche armarte una maravilla de cartelera un creativo es el que arregla todo para que llegue esa noche de grandes luchas Puerto Rico es una mina de oro para la lucha pero está bien lastimado bien lastimado yo creo que yo puedo levantarlo con un buen programa de televisión y por lo menos seis meses de buenas historias seis meses de buenas historias y dos ángulos fuertes dos ángulos fuertes esa es la clave y no voy a decir nada más pero se puede pero tiene que la gente creerle a esa persona y esa persona tiene que entregarse con alma, vida y corazón y armar estrategias de nuevo y abrir conexiones de puertas que se le ha cerrado a Puerto Rico porque tú dices en Puerto Rico algo de lucha libre y nadie quiere hacer negocio con la lucha libre nadie tiene una reputación horrible pero insisto Puerto Rico puede volver a ser si no igual que antes por lo menos cerca pero hay que darle duro quien más Ángelo Pastor saludo pido oración por mi pastor y amigo Dino está grave en el hospital por lo que le dije y lo van a operar si Ángelo está adorando y oro de nuevo en el nombre de Jesús levantamos en oración a tu amigo y tu pastor Dino Padre amado para ti no hay imposibles y en el nombre de Jesús declaramos que tu sangre tiene poder y en hebreo tú eres Jehová Rafa y declaramos que tú eres el Dios sanador de Dino y aprovechamos en tu nombre Señor Jesús de bendecir a Ángelo y a cada persona que nos está viendo en este momento que tu bendición los arrope en el nombre de Jesús que tu amor los toque que tu sanidad los toque Señor y que el mismo Dios que me sacó de una cárcel de las drogas que me levantó de un lecho de muerte y me hizo reinventarme que ese mismo Dios arribe a tu vida y cambie tu destino para siempre Amén Amén Anthony Huguito te queremos mucho eres parte de nuestra infancia en W bendiciones para ti y bendiciones para ustedes así que yo creo que hemos hablado un ratito hemos compartido un ratito con ustedes que lindo es encontrar un lugar a estas horas de la noche alguien que te hable de lo que te gusta y ves la lucha gusta porque no tiene una temporada son 365 días y tiene que seguir habiendo cambios para que la gente se siga enamorando de la lucha y así debe ser nuestras vidas no nos podemos quedar satisfechos tenemos que ser honestos tenemos que ser honrados con las personas que nos aman y se nos entrega y hay que darlo todo y no esperar al mañana ama y entrégate hoy porque el mañana no está prometido sabemos que con Cristo tenemos vida eterna pero la aventura aquí en la tierra el mañana no está garantizado y de eso te puede hablar Hugo pero en esta hora de criatura de la noche vengo a decirte que hay un Dios real que se llama Jesús y que con los brazos abiertos te dice te amo y aquí estoy y así me recibió en una cárcel cuando yo era drogadicto alcohólico cuando iba a ser ocho años de cárcel me han tiroteado me han apuñaleado me han dejado por muerto he tenido dos sobredoses no sé cuántas contusiones más de trescientos y pico de puntos este ojo me lo dejaron colgando me han dado como apillo de película me han criticado me han insultado me han tratado de chantajear sé lo que es perder sé lo que es ganar sé lo que es dormir en el hotel más lujoso y sé lo que es dormir en un hotel abandonado sé lo que es tener dinero sé lo que es tener una mini mansión sé lo que es tener un carro del año y sé lo que es estar en la cárcel con esposas y grilletes pero aún así te digo mi Dios no me ha fallado se llama Jesús y Él te ama y nosotros también y te bendecimos en el nombre de Jesús no tires la toalla prepárate este es el tiempo donde tú tienes que tener una visión hacia dónde voy y planifica para los próximos cinco años si no planificas para triunfar estás planificando para perder y tú naciste para ser uno que es más que vencedor te amo te bendigo y voy a ti voy a ti porque no hay nadie como tu persona tú eres un original no vivas como una copia y no dejes que nadie utilice tus oídos como tachos o zafaconas de basura vales mucho y te queremos y te bendecimos criaturas de la noche facebook live para decir lucha libre online una tanga live por poquito dale que no soy yo y te bendecimos a pepá Gracias.